Los estudiantes del Distrito Escolar de West Contracosta regresaron a clases después de disfrutar de sus vacaciones de invierno y rápidamente comenzaron a reportarse casos positivos de coronavirus. Así nos dijo el viernes ese distrito. Hemos tenido un número más alto de lo usual de personal y maestros que están afuera. Según el reporte del distrito que data antes de este viernes, 106 maestros y 656 estudiantes se contagiaron de coronavirus y aún se desconoce si fue de la cepa de Omicron. La hija de Miriam Lula asiste a una de esas escuelas. La escuela de ella sí ha salido creo una maestra y varios niños. Por eso decidió tomar cartas en el asunto. Gracias a Dios no le dieron dos pruebas, pero no. Ante la situación, las escuelas de ese distrito tomaron una decisión temporal. El Estado nos ha dado dos días que son conocidos como días de humo y nuestro superintendente decidió tomarlos el día de hoy viernes y el lunes para cerrar todas las escuelas para darle tiempo a aquellos en la comunidad que están enfermos de poder recuperarse y recomendamos a los estudiantes y el personal de tomar estos días para estar en cuarentena lo más posible. Y este viernes, personal especializado en limpieza fue a las escuelas. Todas las escuelas serán limpiadas, clases, cuartos en el que se usan regularmente, superficies que son tocadas durante todo el día por los estudiantes, por adultos. Sería una limpieza profunda. Y el distrito escolar de Huesco, Contra Costa, reabrirá sus puertas el próximo martes 11 de enero. Eso sí, le están pidiendo a los estudiantes y a los maestros seguir las siguientes recomendaciones. El personal de la escuela serán requeridos de usar la mascarilla KN95 que fueron entregadas el día de ayer a todas las escuelas. Los estudiantes fueron mandados a la casa con una prueba de casa para que se puedan hacer antes de regresar el martes. Le están pidiendo al personal y estudiantes no regresar el martes a clases si están enfermos. Desde Richmond, soy Yumara López, Telemundo 48.